Música 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 Ya más habla de Romero que sufra sin florecer, ya más habla de Romero que sufra sin florecer, hace sufrir mi cariño porque hereda una mujer, hace sufrir mi cariño porque hereda una mujer. La mujer que no me quiere, no sé qué le pasará, la mujer que no me quiere, no sé qué le pasará, con la florcita y Romero llorando regresará, con la florcita y Romero llorando regresará. Un saludo especial también para el señor Pedro Bosco, siempre con los deleites, amigos. Hemos hablado de Romero que sufra sin florecer, ya más habla de Romero que sufra sin florecer, hace sufrir mi cariño porque hereda una mujer, hace sufrir mi cariño porque hereda una mujer. La mujer que no me quiere, no sé qué le pasará, con la florcita y Romero llorando regresará, con la florcita y Romero llorando regresará. Con la florcita y Romero llorando regresará, con la florcita y Romero llorando regresará.